Hola gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chucky vamos a hablar de un tema trivial, digamos, de Pokémon GO Y la verdad que creo que toca hablarlo porque es un tema que es absurdo No sé si es absurdo porque lo voy a hablar, pero es un tema, digamos, absurdo en el sentido de que Niantic realmente tiene una lógica de pensar muy muy estúpida Y aunque no lo crean, es así, es así, es una lógica muy tonta Pero bueno, para eso estamos acá, para hablar del tema Mucha gente piensa, digamos, que... A ver, no quiero contradecir lo que estoy diciendo porque obviamente sé lo que estoy diciendo Pero sí hay una métrica, digamos, que tú puedes, digamos, hacer para que no te baneen Que ya lo hablé en un video y bueno, ya lo hablé Eso sigue en pie, no cambia Pero lo que yo sí creo, es totalmente aparte a eso, es que Niantic realmente no banea Como que al 100%, o sea, Niantic no realmente, digamos, se pone a mirar, digamos, ojo por ojo O así como cuenta por cuenta Y como que, digamos, banea a toda la gente que debería de banear No, eso no es así Hay muchos casos de gente que no hace fly y que le ha llegado un ban ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Niantic es tan tonto y tan estúpido? No es porque ellos sean estúpidos realmente, es porque ellos quieren ser estúpidos Realmente no quieren banear a la gente Y realmente solamente quieren dar una advertencia para que ustedes sepan que está ahí Entonces, al final, digamos, lo que pasa con esto es que Constantemente la gente cree o piensa, digamos, que Niantic está analizando los datos de ustedes Y viendo qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen, digamos, para banearlos a ustedes Porque quieren banearlos No, no funciona de esta forma O sea, como dije, hay una métrica para seguir, que vean ese video Para tener menos riesgos de baneo, digamos Y probablemente no te van a banear con lo que te dije en el otro video Pero, Niantic hace lo que quiere Honestamente, hace lo que quiere O sea, no es que ellos A ver, ¿qué pasaría si Niantic analizara toda la base de datos de Pokémon GO? Y decidiera, digamos, banear a todo comportamiento, digamos, inadecuado O sea, prácticamente banearía el 90% de la gente que juega a Pokémon GO Porque, o sea, honestamente, los que mantienen a Pokémon GO hoy en día son los Flies O sea, aunque mucha gente diga que los legales no Los legales son los mejores No tengo nada contra los legales, no tengo nada contra los Flies Pero, siendo honestos, los que mantienen Pokémon GO hoy por hoy son los Flies O sea, los Flies son los que más gastan plata Y los que más quieren coleccionar Pokémones Y los que más quieren tener Pokémon 100% IV Y los que más pueden hacerlo Porque, siendo honesto A ver, si hablamos de Watan Kebron Si hablamos de todos estos youtubers falsos Claro, ellos van a tener siempre los mejores Pokémones Porque ellos hacen Flies y no lo quieren reconocer Pero, siendo honesto Nuevamente, las personas legales Están muy, digamos Restringidas Restringidas realmente de poder jugar el juego al 100% O de poder disfrutar el juego al 100% Porque, obviamente No es lo mismo que tú camines dos kilómetros al día O tres kilómetros al día Y que una persona agarre y salte a un país Y capture el Pokémon que quiere Con la idea que quiere, ¿me entiendes? Y con los stats que quiere O sea, esa persona puede tener el Pokémon perfecto para PvP En un segundo Tú vas a tener que atrapar a este Pokémon Un millón de veces Antes de poder llegar Ni siquiera, digamos A tener lo que él tiene Por eso es que la gente optó Y decidió, digamos O mucha gente optó Y decidió, digamos Empezar a usar Fly Ahora, el tema El tema del que ¿Por qué digo que mi Antic hace lo que quiere? Cuando quiere y como quiere? Es porque realmente no toma las medidas necesarias Para banear a toda la gente Sale Che y te ve hablando De que la bala de baneas Y la cacha de la espada Y la weá, la weá, la weá Pero en realidad Ni Antic está baneando Al 5% de la base de datos que tiene Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué Ni Antic hace eso? Obvio, Ni Antic hace eso Porque su público Y la gente que genera dinero Es la gente que está ahí O sea, es la gente que hace Fly, digamos Si banea a la gente que hace Fly Se queda sin negocio Y sin negocio no hay plata Y si no hay plata no se come Entonces, por ende Banea a un porcentaje mínimo de gente Para simple y llanamente decir Oye, yo estoy aquí Sé lo que están haciendo Pero Voy a banear lo que yo quiera banear No voy a banear a toda la gente Porque si baneara a toda la gente Me quedaría sin gente O sea, por el guatón quebron, digamos No le va a pagar las cuentas a Ni Antic No, no, no Che y te ve No le va a pagar cuentas a Ni Antic La guatón a azúcar tampoco le va a pagar las cuentas a Ni Antic No Al revés Ellos se la maman a Ni Antic Para que Ni Antic les dé algo Y no creo que sea plata Honestamente Tal vez es auspicio, digamos Dentro del juego Pero ellos siguen haciendo Fly O sea, eso no va a cambiar Entonces Mucha gente Siempre dice Es que Ni Antic va a venir Con Ola Baneo Viejo Si Ni Antic quisiera venir Con Ola Baneo Ya estarían todos baneados Hace mucho rato Si Ni Antic quisiera ponerle un alto A las aplicaciones de terceros Ya lo hubiera hecho Hace mucho rato Como lo hizo con Global Más más Mucha gente ya se olvidó De Global más más Pero Global más más Sigue estando vivo Y Ni Antic le puso alto Porque mucha gente usaba la aplicación Y realmente era una aplicación excelente Y esa fue la primera vez en la historia De que Ni Antic se pronunció Contra una empresa pequeña Una aplicación de terceros Que usaba, digamos Pokémon Go Como Digamos Tenía su plataforma Para que la gente hiciera Fly Entonces Realmente Ni Antic no toma Las medidas necesarias Para poder llegar a ese punto Nunca las ha tomado Y si las ha tomado Las ha tomado una vez Contra una empresa de X No contra ustedes Entonces Seamos honestos Y démonos cuenta de que Ni Antic quiere Y fomenta el Fly Para todos Si no lo fomentara Ya estarían todos baneados Y todos estarían llorando Hasta el guatón quebran Estaría con la cuenta bloqueada O sea No, por favor No me agarren las pelotas Porque al final Todos sabemos que esto es una base de datos Si ellos quisieran saber la información O sea, bueno Ya la saben Pero si ellos quisieran Tomar acción Ante esa información Ya la habrán tomado hace mucho tiempo Y el juego ya no existiría O las cuentas que abrían Serían una mierda ¿No? Entonces Pongámonos Serios Y pensemos De que realmente La información que ellos utilizan Es la del 5% Y lo hacen porque quieren O sea Digamos No quiero banear más gente Porque pierdo plata Por ende Banear el 5% De la gente Que realmente tengo que banear Y ya está Nos olvidamos del tema Y nos olvidamos de la cacha de la espada Entonces Cada vez que yo veo un video De alguien diciendo Hola de baneos Bueno Si tal vez Pero no necesariamente Por la aplicación Por iPogo O por PgShark O lo que fuese En realidad ellos agarran cuentas Cualquier tipo de cuenta Que les plazca Y le tiran una advertencia Y le tiran un ban Pero no hay una métrica exacta Para decir Hay una métrica exacta Para poder decir Niantic Si ves ciertos comportamientos Probablemente no me banee Pero no hay una métrica exacta Como para decir Que Niantic Realmente banea A todo el mundo Que usa una aplicación De terceros Porque eso es mentira Si no su negocio Sería la quebra Así que nada Hermosos Los veo en un próximo video Suscríbanse Dejen like Comenten el video Compartan el canal Y los veo próximamente